Sal y vale, salsa pa'l baile, por la calle no te me canses Sal y vale, salsa pa'l baile, no te canses, no, no, no pares Sal y vale, salsa pa'l baile, por la calle no te me canses Sal y vale, salsa pa'l baile, no te canses, no, no, no pares Mona vestida de seda, mona se queda, ese no es el caso con esta nena Cuántas veces yo la vi caminando por la vereda Haciendo como el exorcista, cabeza a media vuelta, raqueta de ping-pong Le dicen los perros, toditos rebotan con la cabeza en el suelo Apunto la metra, pero nunca la acierto, cuántas veces tuve sed y yo solo encontré desierto Con ganas y hambre, pero sé que detrás tuyo te persigue un enjambre Todos detrás tuyo seguro te da calambre, la memoria tuya ya sabe todas mis frases Te arrastregaste, todo por ese traste, no me quejo solamente yo quiero alarde De que tuve algo así como 80 chances De tener eso de que tu espalda sobresale No quiero regla, tampoco etiqueta Abra la puerta, se despide el poeta Nada de nada, nada de coqueteo Solo mucho calor, solo mucho deseo Sale y vale, salsa pa'l baile Por la calle, no te me canses Sale y vale, salsa pa'l baile No te canses, no, no, no pares Sale y vale, salsa pa'l baile Por la calle, no te me canses Sale y vale, salsa pa'l baile No te canses, no, no, no pares Está carcomiendo lento por dentro Cara de princesa que te induce al sexo Sabe que yo tengo la lengua azucarada Y en dulce todo lo que de mi mente salga Basta ya porque te pasas la raya El escondimento tuyo esta noche será la salsa Queda confirmado que yo quiero tocarte Paseate mi mano como un libro de braile Así que baile Salten, arriba el arte Arrincón arte es parte de que pueda atraparte Viernes tarde, te espero el lunes Con este ritmo nuevo pa' que yo te vacune Y me despido Al más alto estilo latino Brindando donde sea, sea con cerveza o vino Lo hacemos rico con el micropiso fino Suena de imágenes, dale, salsa a Carlito No quiero regla, tampoco etiqueta Abra la puerta, se despide el poeta Nada de nada, nada de coqueteo Solo mucho calor, solo mucho deseo Sale y vale, salsa pa'l baile Por la calle, no te descanses Sale y vale, salsa pa'l baile No te canses, no, no, no pares Sale y vale, salsa pa'l baile Por la calle, no te descanses Sale y vale, salsa pa'l baile No te canses, no, no, no pares No quiero regla, tampoco etiqueta Abre la puerta, se despide el poeta Nada de nada, nada de coqueteo Solo mucho calor, solo mucho deseo